Unión de artistas bolivianos, Salay para el mundo, DJ Dani B. Lloro por tu amor, lloro por tu querer, sufro por tu traición, bebo porque me duele. Lloro por tu amor, lloro por tu querer, sufro por tu traición, bebo porque me duele. ¿Qué puedo hacer sin facilidad, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer mi chulita, si con traición me pagaste? Sigue, 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 sí. Oh, ya ves. Zapatito solita, mira que bonita, lo que tienes, lo que tienes, Zapatito, Zapatito. Zapatito. ¡Renueve! ¡Eso sí! DJ Dani B. Explotando tus sentidos. Ese charanguito, papá. Desde el corazón de Bolivia, para el mundo entero, conquistando corazones con alegría, bailando con fuerza, al ritmo de Salay. Para el mundo. Moviendo, moviendo, moviendo la baterita, rompiendo, rompiendo los zapatitos. Lloro por esa suerte, que me dio esta vida, lloro por ti maldita, lloro porque te quiero. Lloro por esa suerte, que me dio esta vida, lloro por ti maldita, lloro porque te quiero. ¿Qué puedo hacer si pasita, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer mi chulita, si con traición me pagaste? Zapatito, Zapatito. Zapatito, Zapatito, Zapatito. Zapatito, Zapatito, Zapatito. ¡Es una abueoradora! ¡Más tan 된 otra suerte, que me hubiera! ¡Gracias!